Ya casi todo está listo, aproximadamente un mes y un par de días más, nada más, porque ya estamos ni siquiera ni un par de días, sí, sí, claro, sí, un par de días, ya estamos dos, ¿no? Un mes y un par de días más, nada más, si tú pensaste que tenías que esperar mucho tiempo para ver qué cosa es lo que continuaba, no mamita, no necesitas esperar mucho tiempo, la cosa se pone buena, se pone recontra buena y realmente candente, ¿Qué es lo que tú crees? Hablamos del tema, esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal porque ya tenemos fecha, ya tenemos fecha de inicio, fecha de arranque, estamos en contra del tiempo, Yo pensé que íbamos a descansar un poco más a raíz de que la casa de los famosos 3 Estados Unidos había terminado y me equivoqué, yo estaba bien seguro que la casa se iba a lanzar en julio, pero parece que no, no quieren hacerlo en julio, la quieren hacer en junio, fecha confirmada por supuesto, Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma y que están saltando de un lado para el otro a raíz de que ya tenemos casa y tenemos una confirmada, porque el resto todavía no está confirmado, solamente son especulaciones, La gente ya prácticamente sabe qué cosa es lo que se viene, lo único que tenemos que decir aquí como comunicadores es que Televisa nos dé todas las facilidades técnicas para apoyarlos en su casa, Que nos permitan transmitir el 24-7 de manera abierta, que sus ganas la pasen por YouTube obviamente, que también nos permitan votar, sería muy interesante que nosotros en Latinoamérica ya pudiéramos votar y elegir cuál de todos los conocidos, famosos, populares dentro de la casa prácticamente nos gusta, También quiero decirle al público que sabemos que la casa de Estados Unidos es la casa de los arrapastrosos aquí en este canal, en este caso tenemos que buscarle otro nombre, Porque no va a ser la casa de los arrapastrosos México, tendríamos que colocarle otro nombre y ya estoy pensando porque me queda poco tiempo, poco tiempo, aunque no necesito mucho pensar, yo lo puedo crear de la noche a la mañana, También quiero decirle al público gracias por estar allí, gracias por verme, por sus comentarios, por su like y cualquier donativo ya saben chicas y chicos lo pueden hacer por medio de mi Paypal, el día de hoy hablamos de la casa de los arrapastrosos, o mejor dicho la casa de los famosos México, porque todavía no le hemos puesto el nombre, Y el día que se lo ponga, espero que no se molesten a raíz de lo que pienso con respecto al tema, pero esto es quema, arde y se extiende y nosotros estamos contigo, estoy contento, no le voy a negar, claro que trabajo con mucha más presión porque quebré 24-7 y todo, Pero si estoy contento de que empiece la casa de los famosos México, todo está totalmente listo y tenemos fecha para la casa de los famosos en nuestro hermoso país mexicano, el 4 de julio, perdón de julio no, no es el día de la independencia de los Estados Unidos, no, 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 el 4 de junio comienza la casa y las expectativas están más que claras, Y hasta donde yo tengo entendido, según lo que me han comentado por ahí algún ejecutivo de la televisión, me han dicho que ya están arreglando, retocando, están contra el tiempo, están corriendo, y básicamente es porque el tiempo es corto, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ya estamos 2 de mayo, la próxima semana, esta no, la otra es el día de la madre, entonces el tiempo está bien corto, en un mes tienen que armar absolutamente todo y tienen que sacar, también me imagino en estos días, la publicidad de la casa de los famosos, Aunque no necesita mucha publicidad, basta que saquen una semana antes y todo el mundo va a estar enganchado allí, lo bueno de toda esta historia es que nosotros no tenemos que esperar hasta el 2024 Una de las confirmadas a raíz de la participación es Wendy Guevara, sí, una de las perdidas está confirmada y lo ha dicho dentro de sus redes sociales, es más, se ha ido a hacer unos retoques, y yo no entiendo por qué, porque la que nació para fea muere fea, así de fácil, no hay vuelta a quedarle en el asunto, La casa no ha empezado, y ya comienzo a atacar desde aquí, y sí, por supuesto, Wendy Guevara es una de las que ya están prácticamente confirmadas, pero las redes sociales no solamente quieren a Wendy Guevara allá adentro, Sino que como ella ha tenido muchos problemas con Lorena Herrera, la gente comienza a especular que la que podría estar dentro de la casa es ella, ella no está confirmada, definitivamente, pero sería muy interesante, Hay que aprender de los errores de la casa anterior, que es la tercera temporada, en este caso tendrías que colocar personas que generen ese morbo que la gente quiere ver, Porque por más que tú digas que no, la gente adentro quiere ver el morbo de lo que genera una casa, no quiere ver al 100% la casa hipócrita de Estados Unidos en la tercera temporada, quiere ver gente real que se muestre tal cual es, y aquí en este canal, todos emocionados, estamos contentos y felices porque vamos a comenzar a descubrir quién es cada quien, Y yo, así, ay no saben, salto prácticamente en un pie, si entra Lorena se pone un poco interesante, Ay algo, con tal que no nos salga después con que nada es en contra de nadie, entonces allí vamos bien, Ahora, conforme vayan pasando los días se van a ir confirmando algunos nombres que podrían estar salir dentro de la luz, Hay un peruano que dicen que también va a estar dentro de la casa, que ha estado en el programa Guerreros 2020, pero que no es confirmado al 100% aún, él se llama Nicola Porchela, y le pregunto al público estadounidense y mexicano, que allá se hizo Guerreros 2020, y que obviamente también lo vieron otros países, Entonces, le pregunto, ¿alguien conoce a Nicola Porchela? Es lo que le comienzo a preguntar a todos, porque Nicola Porchela aquí en el país, el Perú, no ata ni desata, aquí no lo ha llamado nadie para ningún programa, está vetado, trató de ser actor, trató de conservarte dentro del programa Esto es Guerra, que termina siendo Guerrero 2020 en Perú, y al final pues, a raíz de los escándalos, de los excesos, de las borracheras, y de algunas cosas X, que todo el mundo especuló que este consume, no lo confirmamos en el programa, claro está, está quemado hasta decir basta, o sea, se van a llevar a alguien que no está vigente en la televisión, porque él no está vigente en la televisión en la actualidad, aquí nadie lo quiere, todo el mundo lo detesta, y a raíz de los tocamientos, o se podría decir, de los golpes que supuestamente su novia, Angie Arizaga, dijo que él le había propalado en algún momento de la historia, terminó de quemarse, y allí se quedó prácticamente quemado, pero si lo conocen a él en México, a raíz de su participación en Guerrero 2020. ¿Van a llevar esa porquería de aquí del Perú? Ay no, pues no se pasen, hay tantos personajes que están actualmente trabajando dentro de algún reality aquí en el Perú, o están vigentes como actores y cantantes, no se van a llevar semejante porquería allá, ¿qué van a hacer con él? ¿Dentro del reality se va a poner a pelear o a pegarle a las mujeres como lo ha hecho aquí, según su ex novia Angie Arizaga? Ay no, pues no se pasen, a pesar que dicen que lo encontraron inocente, ¿no? Algunas personas dicen que Irmo vio sus tentáculos ahí para que eso sea así, pero ahí están los videos que ustedes lo pueden encontrar en YouTube, y realmente pues no hay que exportar basura cuando hay realmente gente creo yo que puede estar dentro de un programa y ese de famoso que tiene, no canta, no baila, no actúa, no ha hecho nada productivo, como para que esté dentro de un reality como este, ¿no? Pero en fin, mano de obra barata, porque siempre he dicho eso, mano de obra barata. Otra que se rumorea que podría estar en la casa como una especie de intercambio o no sé qué, es Daniela Navarro, Daniela Navarro también dicen que podría ser una integrante, Daniela Navarro, de Urca Marcos, de Niel Conde, y también por allí uno que otro mequetrefe, que no es muy conocido, pero que por la raíz de sus escándalos y de los excesos que ha tenido en los Estados Unidos, pues han hecho de que sus nombres reboten en México, Estados Unidos y en diferentes partes de Latinoamérica, pero después, más nada. Con respecto al tema de Gustavo Adolfo Infante, se rumoreó que él podía estar dentro de la casa de los tarrapastrosos México, pero yo lo dije dentro del programa, era un rumor, pero era un rumor un poco absurdo, ¿no? Porque él está en de primera mano, en el programa Sale el Sol, en el minuto que cambió mi destino, hace su programa dentro de las instalaciones de imagen televisión, y tiene todas las facilidades técnicas, como lo hemos conversado en algún momento, nosotros dos, él tiene todas las facilidades técnicas para poder tomar algunas decisiones que él considera que son buenas para su carrera, y le dan todas las facilidades técnicas habidas y por haber. Y sobre eso, sobre eso, o sea, era ilógico que él pudiera aceptar, tener una especie de contrato con Televisa. Televisa no le iba a dar todo el dinero, pienso yo, que él gana en imagen televisión y todos los programas que tiene, ¿no? Aparte creo que él es socio fundador allí, y por ese motivo no lo iba a dejar. Así que los rumores con respecto al tema de Gustavo Adolfo Infante para la casa de los famosos México está descartados en su totalidad. Entonces, desde aquí, nosotros estamos atentos, especulando, qué cosa es lo que va a pasar en la casa de los famosos. Le pregunto al público, Gustavo no es un conductor, no va a estar ni como conductor, y tampoco no va a estar dentro de la casa como participante. Le pregunto al público, De todos los famosos que conocemos, ¿qué famoso te gustaría que esté dentro de la casa de los famosos México que empieza el 4 de junio? Y aquí atentos todos, por supuesto, estaremos a la expectativa para ver quiénes son, y a cada uno de ellos los agarraremos del pescuezo como lo hemos hecho desde el día 1, descubriendo quiénes son, dentro de la casa de los famosos México.